Le preguntaría, pues ya viene el segundo debate presidencial, usted hizo críticas a la forma en que se seleccionaron las preguntas del primero. Para este segundo será personal del Instituto Electoral el que va a estar grabando directamente las preguntas con la ciudadanía y ellos van a hacer una selección final. ¿Estaría de acuerdo con este proceso y cree que va a ser más transparente que el primero? Y jueguen limpio. No puedo hablar mucho del tema, pero en mi experiencia, en los debates, siempre hay mano negra, siempre ha habido mano negra. De parte de el INE y la sentí ahora, la mano negra, la mano peluda. Y por eso lo dije, porque se trata de la democracia. Una vez estábamos en un debate y no es para que yo caiga en el egocentrismo, pero pusieron a una joven muy bella. Y con no mucha ropa para un sorteo, para sacar la ficha para ver qué lugar me iba a tocar. Y fue a todos, pero yo cuando vi de lejos me ayuda de que soy miope. Y de todas maneras hice así, pero eso que no me digan que fue espontáneo. Y así muchas otras cosas. Cuando le permiten, la vez pasada, a Ricardo Anaya, a su equipo, los del INE. ¿Quién? ¿Quién era del INE entonces? Córdoba. Córdoba, sí. Córdoba, sí. De que se salga de su lugar, como lo hizo el presidente Trump siendo candidato, cuando la contienda con la señora Clinton. Córdoba, sí. Y que vaya donde yo estaba, una especie de apabullamiento corporal. Córdoba, pues eso, ¿cómo autorizan un formato así? Por eso es que cuando lo vi venir, saqué mi cartera y me puse así. No me dio tiempo, pero si no saco el detente. Pero aquí podríamos platicar de cuántas otras trampas y ni modo que el INE no sabe. Seguramente deben de tener más cuidado que hagan especialistas de cualquier tendencia política, sociólogos, politólogos, psicólogos, especialistas en medios de comunicación, en comunicación social, que pongan el debate antes que revisen las reglas de cómo iban a recibir las llamadas. Y qué casualidad que todas las llamadas coinciden con que está mal la educación, con que está mal la salud, aunque hay mucha corrupción, pero que al final quién las lee y a quién van dirigidas. Que cuiden eso, porque no nos estamos chupando el dedo. Y Denise sí es un agente más profesional, pero el otro señor es un adversario nuestro, asombroso, abiertamente, en contra nuestra, eso no se puede permitir. Bien, o sea, vamos como Santo Tomás, hasta no ver, pero sí fue eso. Y no tuvo nada que ver con el hecho de que nos habían cuestionado. No, dije, aún con eso, aún con eso salieron bien las cosas. Y de inmediato los voceros del conservadurismo, que yo estaba molesto, nada. Estaba yo contentísimo. Además, al día siguiente fue el eclipse, imagínense. Claro que podemos volver a verlo, porque regresa en el 2052. A lo mejor todavía lo vamos a volver a ver, pero no estuvo muy bien el desempeño. Y ahí se ve, con mucha claridad, es que aunque los dados estén cargados, era un poco lo que nosotros insistíamos cuando nos decían los radicales de verdad, que ideológicamente sostienen que no se pueden llevar a cabo cambios estructurales si no es con una revolución armada, o los pseudo radicales, que hay muchos también. Pero los serios les asistía la razón, porque las tres transformaciones de México se han hecho por la vida armada y no lo deseaba así Hidalgo ni Morelos, eran sacerdotes, curas, eso sí, rebeldes y buenos. Juárez también era pacifista y Madero ni se diga, pero las circunstancias no permitieron que los cambios fuesen pacíficos. Entonces, nos decían a nosotros cuando estábamos en la lucha, no se va a poder por la vía pacífica, nunca jamás. Yo recuerdo que la decepción mayor se causó después del 2012, de que muchos dijeron nunca vamos a lograr un cambio así, incluso se escribió sobre eso, en el mejor de los casos me planteaban hay que cambiar las formas de lucha. Estamos hablando de los que seriamente, honestamente se cuestionaban si íbamos a lograr una transformación de manera pacífica, porque sostenían que sólo se podía transformar por la vía armada. Y nosotros sostuvimos de que se podía llevar a cabo la transformación si avanzábamos en la organización del pueblo, en el trabajo de organización y en lo que llamamos la revolución de las conciencias. Y al final eso fue lo que con el tiempo llevó al inicio de la Cuarta Transformación sin violencia. Y nosotros entonces decíamos, aunque los dados estén cargados, porque era fraude tras fraude, uno tras otro, y decíamos, aunque las cartas estén marcadas, va a llegar el día en que la gente se va a decidir en favor del cambio y vamos a tener la capacidad organizativa suficiente para iniciar la transformación. Y eso lo logramos. Entonces, cuando hablamos de debates, pueden estar marcadas las cartas o cargados los dados, trabajados, pero si los representantes son buenos saben navegar en mares. En aguas turbulentas saben y el que no sabe pues se marea, no aguanta, porque ahí no es ese asunto nada más de los asesores. Ahí llega el momento en que… Es más, una recomendación para todos los que van a debates, a todos, a todos de todos los partidos, no les hagan mucho caso a los asesores, procúren que pueden ser lo más auténticos posible, actúen como son, digan lo que piensan, que no les pongan a leer cosas que no tienen que ver con ustedes, porque van a cometer errores, nada más hasta en el lenguaje. Esto para todos, sobre todo pensando en los jóvenes. Busquen ser auténticos, tienen ideas generales, tienen un lenguaje y hablen con sinceridad, hablen ya la gente con el corazón y les va a ir bien. Esos publicistas no tienen ni idea, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos de la gente. Es como cuando se va a grabar un spot o un mensaje. A mí me daban y son muy buenos los que están apoyándonos, muy buenos, pero me daban por escrito, porque son 30 segundos para un mensaje. Y lo veía yo, no, pues esto no lo voy a poder decir, ni me van a entender. Y ahí en la mañana quiero decir esto, quiero decir que es injusto que compren un avión de lujo, que no lo tiene ni Obama, y ya se quedaban nuestros compañeros. Y eso lo entiende perfectamente la gente, cuánto costó el avión, los lujos y cómo va a haber un gobierno rico con pueblo pobre, pues eso o las despensas que entregaban, el frijol con la gente. No, no, no. Y todavía me acuerdo de pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, pero que les salga de ellos, no que los ponen a leer ahí y di esto, y di esto otro. Y saben que tienen hasta grupos, pero esto no sólo en México, en el mundo, de publicistas con psicólogos, son equipos. Entonces, estudian al adversario y entonces le vas a decir esto, esto es lo que le vas a decir, pues no le sale, además lo que natura no da, la universidad no otorga. Pero no es que yo esté pidiendo que hagan preguntas a modo, que reconozcan que se redujo la pobreza, que reconozcan que se redujo la desigualdad, que reconozcan que han aumentado los salarios como no sucedía en 40 años, que reconozcan que las reservas del Banco de México son récord, que reconozcan que nunca había llegado tanta inversión extranjera como ahora, que reconozcan que no se había devaluado el peso en 50 años como está sucediendo ahora, que reconozcan que no hay desempleo. No, 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 eso sí, pero no es que… todo está mal, todo está mal. O sea, es la narrativa del conservadurismo, la narrativa de los medios, esa es la que estuvo en el debate. Entonces, ojalá y salgan bien las cosas, va muy bien, va muy bien, muy bien todo el proceso, la campaña. Esto que nos preocupa a todos, que no haya violencia, bien, 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 hay… Ay, mañana a ver si Rosiciela nos informa de candidatos agredidos, o sea, tener la información… Y toco madera, pero hasta ahora muy, muy bien. Ayer del accidente del helicóptero estuve pendiente, quiero mandar mi pésame a los familiares de los fallecidos y un homenaje al piloto, porque todo indica que manioboró para no caer en donde había viviendas con familias. Nuestro, un tianguis, sí, nuestro reconocimiento, un homenaje a él. Bueno, vamos.